la historia del vagabundo que superó todas las adversidades de la miseria a la riqueza john era un hombre que vivía en las calles luchando día a día para sobrevivir había perdido todo lo que una vez tuvo incluyendo su hogar y su trabajo debido a una mala decisión financiera con el tiempo se dio cuenta de que había caído en un ciclo de pobreza y desesperación sin embargo nunca perdió la esperanza de mejorar su situación un día mientras estaba sentado en el banco en el parque conocí a un hombre de negocios llamado jack jack se dio cuenta de que john tenía un gran potencial y le ofreció un trabajo como vendedor ambulante john aceptó la oportunidad con gratitud y comenzó a trabajar con dedicación y determinación con el tiempo su habilidad para vender productos y su ética de trabajo lo llevaron a tener gran éxito en el campo de los negocios john no sólo se recuperó financieramente sino que también logró ascender en la empresa de jack convirtiéndose en un valioso miembro de la misma con su nuevo estatus económico john decidió dar de vuelta a la comunidad ayudando a otros que se encontraban en situaciones similares a la suya fundó una organización sin fines de lucros que ayudaba a las personas en situaciones de pobreza y les proporcionaba oportunidades de trabajo y educación la historia de john es un ejemplo de que con dedicación perseverancia y una mentalidad positiva es posible superar cualquier adversidad y alcanzar el éxito bendiciones gracias por llegar al final de este vídeo te invito a que te suscribí a que active la campanita notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y si eres nuevo y no estás suscrito en este canal te invito a que le des clic a tus notificaciones para que youtube te mantenga al tanto de cada vez que subamos un nuevo vídeo y te invito a que comentes tu bandera para saber de dónde nos ven y te invito a que compartas con amigos y familiares y si estás suscrito y aún no has activado la campanita te invito a que le des clic para que youtube te notifique de cada vez que suba un nuevo vídeo sabias que el canal que te enseña y te informa a través de historias suscríbete